¿Cuándo me llamó el gobernador para ver si podía, él tenía otra actividad comprometida con anterioridad y no podía, digamos, faltar, y me pidió estar en esta presentación. Acepté más que gustoso, porque es la segunda vez que participo en este tipo de eventos, y uno de los más importantes eventos interministeriales que tiene el gobierno de la provincia de Río Negro, interactuando el ministerio que conduce Ángel Rovira Boch, Ministerio de Turismo, a través de la Secretaría de Deporte, que también ha hecho la tarea en todo este tiempo, conducida por un grupo importantísimo de personas que han trabajado muy bien, y por el Ministerio de Educación, encabezado por nuestro compañero y amigo Marcelo Mango y Aldo, que nos acompaña aquí, la presencia del Secretario General de la Gobernación, que hace nada más que ratificar las políticas que se está llevando a cabo desde el Poder Ejecutivo y que estamos acompañando desde las distintas áreas y nosotros, por supuesto, uno como Vicegobernador también, acompañando en cada una de estas cosas que son tan importantes. Yo recién pensaba, digo, hay una inversión de 10 millones de pesos en los Juegos Río Negrinos, una participación cercana a los 50.000 chicos, entre chicos y también entre adultos mayores, abuelos, que han participado en distintas disciplinas, el acompañamiento que existió desde los distintos municipios, aquí veo al Secretario de Deportes del Municipio de Viedma que nos acompaña, gracias por estar, y que seguramente han tenido una ardua tarea también en el desarrollo de los Juegos. Y cuando uno habla de inversión de esos 10 millones de pesos en casi 50.000 almas, que en todo el territorio de la provincia de Río Negro han podido disfrutar, han podido divertirse, pero que también tiene como trasfondo esto de empezar a trabajar en la prevención, en la prevención de las adicciones, en la prevención del tiempo ocio, de que nuestros chicos puedan tener alternativas, de que nuestros chicos puedan a través del deporte sin lugar a la duda entender que pueden mejorar en la salud, que pueden hacer cosas importantes. Y seguramente en los cierres que se van a ir haciendo vamos a ver en la cara de los chicos la alegría de poder participar, de poder disfrutar de este tipo de eventos y de esta cuestión que, vuelvo a reiterar, es un compromiso muy fuerte del gobierno de la provincia que comenzó allá el 10 de diciembre, priorizando la educación, priorizando el trabajo con nuestros niños en todo el territorio de la provincia de Río Negro, con la convocatoria. Vuelvo a reiterar a quienes están conduciendo la Secretaría de Deporte de la provincia que también lo han hecho en todo este tiempo y en forma permanente. Están trabajando y nos están llamando, diría yo, pidiendo colaboración con Mario Cesarín. Siempre estamos viendo de qué manera colaboramos en las distintas actividades que tiene en todo el territorio. Gracias.